A ver si se acuerdan de esto. Esto es mi segundo disco. Y que viva México. ¿Por qué no hay que saber que te amo ni de mí? ¿Por qué no hay que decirlo si tú ves tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía. ¿Por qué no hay que decirlo? ¿Por qué no hay que decirlo si tú ves tu alma mía? ¿Por qué no hay que decirlo si tú ves tu alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía. ¿Por qué no hay que decirlo si tú ves tu alma mía? ¿Por qué no hay que decirlo si tú ves tu alma mía? ¿Por qué no hay que decirlo si tú ves tu alma mía? Não hay que decirlo sí o si tú ves tu alma mía? ¡Gracias!